Hola, soy John Grey y estos son mis F5 para un muerto IV. Lax de The Game, más que nada porque fue el primer vinilo que compré con 14 años y porque estuve un año entero escuchándolo y me fascinó por el hecho de que había un montón de colaboradores, un montón de artistas y de distinto palo colaborando con The Game y creo que me marcó muchísimo, simplemente por el hecho de que fue el primer vinilo que compré. Causes of This de Troimois porque fue el disco que escuché y dije, hostia, esto se parece a lo que realmente hago yo o a lo que quiero hacer en el futuro o lo que aspiro a hacer. Y fue algo súper distinto, súper nuevo porque no había nadie haciendo eso en el mundo entero y Causes of This de Troimois fue un disco bastante importante para mí para tomar la decisión de decir, vale, no eres un tipo raro y no estás haciendo música tan rara. James Blake, el primero, que lleva su nombre James Blake, más que nada porque creo que es el disco que más me ha fascinado a nivel producción y a nivel vocal, todo. Es un concepto de música totalmente distinta, aunque se le etiquetó como post-dubstep, aunque yo no creo que sea ese post-dubstep. Y me fascinó muchísimo, en plan la forma de utilizar la voz como un recurso melódico, la forma de utilizar los graves, fue increíble. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, el Caño West, porque yo creo que es un disco muy, 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 muy bien elaborado, con un concepto totalmente futurista, por así decirlo, y que marcó una tendencia o marcó el camino a seguir y yo creo que es uno de los discos mejores producidos que ha dado el hip-hop. Tremors, The Sun, más que nada porque realmente no suelo tener, no tengo una elección de qué cinco discos son los mejores de la historia y escucho mucha música actual y es un disco que me parece increíble y baila entre el pop, la electrónica, un toque R&B, si puede ser, y yo creo que eso también es algo que se asemeja muchísimo a lo que hago yo y me parece increíble el disco The Sun. Bob Marley's Kaya Album, of course Bob was politically charged and he always dealt with social awareness and social issues, which gave me inspiration to write about some of the same things. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!